Hola a todos y a todas, mi nombre es Raimi y junto con mi compañero Salvador Ticona somos responsables del proyecto de la Escuela Comunal Mamapacha que durante los meses de agosto, septiembre y octubre hemos estado desarrollando talleres de narración oral, escritura creativa, danza, expresión corporal y pintado básico de mural gracias al apoyo del Focuar 2023 y también gracias al Centro de Medicina Pachahuasi por lo que este sábado 14 de octubre les esperamos a que conozcan a nuestros participantes sus aprendizajes y vamos a tener una diversidad de invitados e invitadas especiales que nos van a compartir esta temática que hemos estado trabajando en la escuela el Centro Pachahuasi está ubicado en Pampajasi en la avenida Circunvalación B esquina Camargo número 120 de Zamapa tienen que bajarse en la cuadra de abajo y entrar a mano derecha les esperamos este sábado 14 en la avenida Circunvalación B en la avenida Circunvalación B